Bien, en esta oportunidad nos encontramos en la aula de cuarto grado F, donde los alumnos están trabajando con la lacto-XO. Como podemos observar, también las máquinas hoy en día en nuestra escuela, no solamente trabajan en el ambiente de AIP y CRT, sino como los profesores ya han sido capacitados y algunos de ellos ya dominan, como es el caso de la profesora Carmen Flores, sus alumnos ya están trabajando en sus propias aulas, cada uno con sus máquinas. Entonces, de esta manera, podemos observar que los alumnos también ellos ya están trabajando en sus mismas aulas. Y de esta manera, vamos a ver que en nuestra escuela, durante un mismo día, pueden trabajar hasta cuatro o cinco secciones. Con este horario que se está dando hoy en día, los profesores, ellos solicitan las máquinas y puedan traerlas a sus propias aulas y pueden trabajar. La profesora ha trabajado casi toda la tarde con las máquinas, ha podido ver con los alumnos que están investigando sobre un proyecto que ella ha plasmado y es por eso que los alumnos están trabajando, buscando información sobre su proyecto innovador que la profesora va a presentar. Profesora Carmen Flores, ¿qué le parece de esta forma de trabajo que se está haciendo a partir de la fecha? Ese trabajo me parece muy interesante, porque es de gran ayuda, porque es un proyecto que hemos venido nosotros con anticipación, buscando bastante información y nos hemos enterado que la hidroponía es un trabajo que nos permite conseguir recursos productivos a bajo costo y de una manera muy fácil. Como dice, hidroponía, hidro significa agua, ponía significa trabajo, labor, y lo que vamos a hacer es los trabajos en agua, sembrillos en agua, que es una mejor manera para facilitar en esta oportunidad a los hogares, que bien lo pueden sembrar en las casas, en pequeños hogares. Y no se necesita de mucha plata, solamente se necesita bastante interés y bastante entusiasmo. Profesora Carmen Flores, bueno, la pregunta iba más dirigida en cuanto a usted, ¿qué le parece esta oportunidad de trabajo hoy en día, donde el alumno ya va a traer sus XO para que trabajen en sus propias aulas? ¿Qué le parece esta nueva forma de trabajo? Es una forma de gran ayuda, ¿no? Gran ayuda porque permite al alumno incentivar la investigación. El niño con esta máquina les ayuda bastante a investigar sobre algo que ellos desean. Enriquece su conocimiento y otra cosa es también que haya actividades que ellos pueden plasmar sus actividades, ¿no? Muy bien. Es de esta forma, pues, como a partir de la fecha, en nuestra institución educativa Juan Galo Muñoz Palacios, los profesores van a poder trabajar directamente en sus aulas, trayendo las máquinas, y ellos son los responsables ya de velar por el cuidado de las mismas. Y vemos, pues, que los alumnos ponen más entusiasmo al momento de investigar sobre el tema que los profesores van a trabajar diariamente. Será hasta una nueva oportunidad que estaremos nuevamente siguiendo cada una de las actividades que los profesores van a seguir laborando en sus propias aulas con la lacto XO.